Entonces, ¿podría guardar alguna relación con el pterodáctilo del que habla la prensa? ¿Svorovsky? Habría sido un buen policía. ¿Profesor Menard? Sí. Inspector Caponí. ¿Qué puedo hacer por usted, inspector? Estoy al mando del asunto del petrodáctilo. ¿P-pro-dáctilo? Bien, es lo que he dicho. Como cuenta con una gran colección de fósiles, pensé que quizá usted me podría proporcionar algunos datos. Mis conocimientos se limitan al periodo del Cretáceo. Así que le aconsejaría que fuera a ver a un especialista del jurásico. Escuche, dispongo de 24 horas. No tengo tiempo de ir a visitar a nadie. Entonces, ¿le buscaré un especialista en París-le-Paris? Es muy amable. Dígame, ¿ese huevo... ...le daría para una buena tortilla? ¿Me acompaña, inspector? Por supuesto.